La Universidad Americana realizó su Expo Emprendedores donde se impulsan ideas de negocios de distintas carreras y se evalúan a las que ya están en funcionamiento. El evento es importante porque es el semillero que despierta el espíritu emprendedor. Hoy, egresados, formados en la institución, administran su propio negocio. Las presentaciones corresponden a jóvenes de los primeros años y últimos cursos. La universidad desde hace varios años hace un evento que se llama Expo Emprendedores. Y bueno, este año nos toca nuevamente impulsar emprendimientos, ideas y también ideas que están ya en funcionamiento, que son en alguna escala están funcionando. Y bueno, para nosotros es realmente muy importante porque es una filosofía la universidad. Nosotros, bueno, nuestra misión es formar líderes, tanto del país como en la región. Y este para nosotros es como un semillero que van generando el espíritu emprendedor, que el día de mañana muchos egresados han formado sus empresas después de haber presentado ideas aquí. Bueno, desde la universidad tenemos varios proyectos ambiciosos para el 2015 justamente que tengan que ver para potenciar aquellas ideas y que lleguen a un destino interesante. Son jóvenes, muchos lo que están presentando, tanto de los primeros semestres como también egresados, que eso también es algo que hemos establecido este año. Entonces, tenemos varios proyectos que queremos impulsar justamente para dar un paso más de la idea a que esto se llegue a ser realidad.